Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y este es un nuevo video de Escuela Digital. Hoy vamos a seguir conversando acerca de GALP. Ya ustedes deben haber visto el video anterior y si no lo han visto, abajo en la descripción del video voy a poner el link a ese video para que lo vean porque no puedo poner anotaciones porque mi canal está castigado hasta julio. Ya nosotros entendemos cómo es GALP, cómo usarlo, así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es instalar GALP localmente. Acá tengo un proyecto nuevo completamente vacío, está la carpeta vacía nada más. Así que lo que voy a hacer yo es un npm init para crear mi package.json, eso ustedes ya lo saben. Guión y para que todas las opciones se rellenen por defecto. Ahora lo que voy a hacer es instalar mis dependencias. GALP y los paquetes que necesitamos. Te cuento que GALP utiliza plugins. Cada plugin de GALP ejecuta una acción, es para una cosa determinada. Hay plugins para minificar, plugins para ofuscar, plugins para renombrar archivos, plugins para estar inspeccionando errores, etc. Hay plugins para cada cosa, plugins de GALP. También se usan módulos de Node aparte de los plugins de GALP. Pero a lo que quiero llegar es que un plugin hace una cosa determinada. Ok, entonces nosotros tenemos que instalar los plugins que necesitemos según lo que queremos hacer. Entonces veamos, yo voy a poner npm install guión guión save guión dev porque van a ser dependencias de desarrollo y voy a instalar GALP. También dejo un espacio para instalar otros paquetes en el mismo comando y no estar haciendo npm install nuevamente. Entonces voy a instalar GALP. También voy a instalar GALP guión sas. Así se llama el plugin para sas en GALP. GALP guión sas. Y también voy a instalar GALP guión autoprefixer. Autoprefixer. Uy, estoy escribiéndolo mal. Autoprefixer lo que hace es darnos los prefijos para los navegadores. No hay propiedades que todavía requieren prefijos. Así que autoprefixer nos ayuda. Técnicamente no necesitamos autoprefixer para compilar sas, pero no usarlo sería un error porque necesitamos los prefijos en el día a día. Ok, entonces presiono enter. Entonces ya se instaló GALP, ya se instaló GALP sas y GALP autoprefixer. Lo debemos ver aquí en el package.json. Efectivamente, aquí están las dependencias y lo que nos toca ahora hacer es crear nuestro GALP file, que es el archivo donde creamos nuestras tareas. GALP file. Fantástico. Y ahora, lo primero que debemos hacer, como ustedes ya saben y vimos en el video anterior, es traernos esas dependencias, esos plugins. Así que vamos a crear la constante GALP, que va a ser igual a require GALP. Fantástico. Y vamos a crear dos más. Recuerden que el require es una especie de import, pero en Node. Nos estamos trayendo esas dependencias. Ok, ahora vamos a poner sas igual a require y vamos a traernos el plugin. ¿Cómo se llama el plugin que instalamos? Se llama GALP-sas. Ok. Y también vamos a crear autoprefixer. Y de igual manera nos traemos el plugin con require y escribimos el nombre del plugin como parámetro. GALP-auto-refixer. Fantástico. Listo. Con esto ya nos hemos traído las dependencias y ya podemos empezar a crear nuestras tareas. Así que, ¿cómo se creaba una tarea? Haciendo gulp.task. Usando el método task de gulp. Fantástico. Y ustedes deben recordar que como primer parámetro le ponemos un nombre. Ese es el nombre de la tarea. No hay ninguna restricción. Es el nombre que queramos. Es un string. Entonces vamos a llamarle sas. Porque esta tarea nos va a hacer compilar sas. Y como segundo parámetro una función. Ya dije que como segundo parámetro es un array de tareas que se ejecuten antes. Pero no estamos viendo eso por ahora. Así que vamos a usar como segundo parámetro la función que contiene el código que se va a ejecutar con esta tarea. Como estoy en mscript 6, estoy usando una sintaxis de flecha. Muy bien. Entonces comienzo gal.src. Y aquí es donde voy a indicarle yo a la tarea. Donde, en qué directorio va a buscar los archivos de sas. ¿Ok? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un directorio llamado sas o scss. ¿Ok? Y voy a crear otro directorio llamado css. En el directorio scss van a ir mis archivos de sas, obviamente. Y el resultado de la compilación va a ir a esta carpeta. ¿Ok? Así que yo voy a decir en gul.src que me va a buscar en el directorio scss todos los archivos con la extensión scss. Si yo quisiera un archivo en particular, lo escribo, ¿no? Escribo su nombre. Por ejemplo, styles.css. Si quiero buscar cualquier archivo con extensión, lo hago así. Perdón, ¿dónde está el asterisco? No, me enredo con ese teclado. Lo hago así. Y por ejemplo, si yo quisiera buscar en cualquier subcarpeta, haría esto. Si quiero buscar en cualquier subcarpeta, hago esto. Entonces, cualquier subcarpeta de scss y dentro de cualquiera de esas subcarpetas, busco cualquier archivo scss. Y si quiero buscar en cualquier subcarpeta, a cualquier subnivel, no solamente las subcarpetas hijas, sino las que estén dentro de estas y dentro de estas, pondría dos asteriscos. ¿Ok? Esa es la manera. En este caso no necesito eso, así que voy a dejarlo así. Y como les conté en el video anterior, una vez que tú ya defines la ruta de origen donde la tarea va a buscar los archivos, lo siguiente es usar el método pipe para pasarle un plugin. Así que usemos el método pipe. ¿Y qué plugin vamos a usar? Sass. Así que pasamos Sass como función. Listo. Eso es todo. Con eso ya nos va a compilar Sass. En serio. Es facilísimo. Lo último que tenemos que hacer es decirle dónde va a dejar los archivos una vez procesados. Así que como ustedes recordarán del video anterior, tenemos que hacer un pipe final y dentro poner un gal.dest y dentro vamos a poner el directorio donde se van a dejar los archivos. Así que va a ser un directorio CSS. Acuérdense que el punto y la barra me están indicando a mí que este es el directorio actual. O sea, va a buscar dentro del directorio actual, el directorio donde está Google File, va a buscar esta carpeta. Ya, por eso es el puntito. Esto ya tengo el archivo que voy a usar como prueba. Entonces, este archivo debe compilarse a un archivo con el mismo nombre en la carpeta CSS. Así que vamos a la terminal y lo que tenemos que hacer es llamar a esta tarea. Y vamos a escribir GALP espacio, el nombre de la tarea. Sass. Enter. Y vemos que la tarea ha comenzado y ha finalizado. Y en la carpeta CSS debe aparecer un archivo. ¿Lo ven? Un archivo resultante. Doble clic y aquí está el archivo resultante. Fantástico. Bastante sencillo. Yo voy a cerrar esto. Esto lo voy a poner acá y lo voy a dividir verticalmente para que podamos comparar. Muy bien. Este de aquí es el archivo Sass, como ustedes pueden ver. Y este es el archivo CSS resultante. Muy bien. Sin embargo, nosotros podríamos acá pasarle algunos parámetros muy sencillos. Como un objeto, podríamos... Les voy a contar dos parámetros. Dos opciones, más que parámetros, perdón. Dos opciones. Una opción es Output Style. Y con Output Style tú puedes escoger Nested, Compact, Compressed o Expanded. Nested es la salida predeterminada que es esta que vemos aquí. Donde los selectores hijos aparecen anidados. Con una identación. Con una identación. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Expanded. Expanded. Veamos por acá. Group Sass. Y vemos que ahora se ha compilado de otra manera. Todo al mismo nivel. ¿Qué tal que ponemos Compact? Guardo. Ejecuto la tarea. Y miren. Ahora toda regla se pone en una sola línea. Está más comprimido. Y los comentarios se respetan acá. Si tú tuvieras comentarios en Sass, aparecen en la compilación. Y por último, Compressed, que sería la versión minificada. Compressed. Miren. Ejecuto. Y ahora todo está en una sola línea. ¿Lo ven? Genial. Nested es la opción por defecto. Así que si tú no pasas nada en Output Style, igual va a ser Nested. Igualito. La otra opción que quería comentarte es Source Comments. Source Comments lo que hace es mostrarte. Vamos a poner Expanded acá. Expanded. Source Comments lo que hace es ponerte un comentario en cada línea. Indicándote qué línea del Sass generó esta línea de CSS. Es un Boolean. Por lo tanto, por defecto es False. Basta con ponerle True. Y listo. Veamos. Compilo. Y miren. Me dice que esta línea. Esta parte de acá fue generada por la línea 3 de este archivo. Y que esto de aquí fue generado por la línea 5 también de este archivo Sass. Eso nos ayuda muchísimo cuando tenemos proyectos tal vez un poco más grandes a saber qué parte del Sass generó este CSS. Hay otras formas como los Source Maps, pero ya lo veremos en el curso completo de Sass. ¿Ok? Y por último te decía, sería buena idea pasar el Auto Prefixer. Así que acá vamos a hacer un Pipe antes del Dest, obviamente. Y simplemente le pasamos acá Auto Prefixer. Y como parámetro, como parámetros, como opciones, perdón. Uy, que este teclado me vuelve loco. Como opciones vamos a ponerle acá Versions y pasamos un Array. Las 2 Browsers. Browsers. Ok. Veamos. Miren. Y se pasaron. Se añadieron los prefijos automáticamente. Eso es todo. Eso es todo como puedes ver. Ya lo tenemos. Lo último para cerrar con este video sería crear el Watch. Para crear el Watch, vamos a hacer lo siguiente por acá. Gal.task. Vamos a crear una tarea por default. Default. Ok. Y en esta tarea por default, vamos a crear el Watch. Gal.watch. Y recuerden que como primer parámetro, pasamos un directorio donde va a buscar. Entonces vamos a ponerle la misma ruta. La misma ruta que pusimos en la tarea. Bueno, las comidas están repetidas. Listo. Y como... Uy. Las borré. Perdón. Y como segundo parámetro, un Array. Un Array con tareas. Las tareas que se van a ejecutar. Yo quiero que se ejecute esa tarea SAS. Así que, por más que sea uno, igual escribo un Array y pongo acá SAS. Fantástico. Listo. Y con eso ya tengo mi tarea predeterminada que va a estar haciendo Watch constantemente. Así que lo único que necesito hacer ahora en la terminal es simplemente Gulp. Enter. Nada más. Porque ya tengo una tarea por defecto. Y ya tengo un Watch. No tengo que estar haciendo la tarea constantemente. Enter. Y ahí está. Vamos a ver. ¿Qué tal que le quito el Flex Direction? Guardo. Oh, 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 oh. Me demoro un poquito en actualizar WebStorm. Ok, perdón. Aquí está. ¿Lo ven? Ya se fue. Incluso la terminal me dice que automáticamente está mirando esto. Entonces, por ejemplo, yo digo qué color va a ser ahora Blue. Guardo. La terminal lo va a detectar. Y también aquí en el CSS se hacen los cambios respectivos. Miren, Blue. ¿Lo ven? Genial. Y ya tienes Gulp configurado para compilar Sass. Incluso con los autos prefijos. Fantástico. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Vamos a seguir subiendo más videos interesantes sobre Gulp y sobre otros temas del mundo de la tecnología. Así que suscríbete si es la primera vez que vienes por acá y todavía no te has suscrito. Subimos video todos, todos los días. Si quieres saber más de Sass, ándate a escuela.digital.sass. Sí, ese es el nuevo dominio. Escuela.digital.sass. Y vas a acceder al curso completo. Son más de 12 horas de clase donde vamos a ver muchos, muchos, muchos detalles de Sass. Te va a encantar. Yo soy Álvaro Felipe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Ir a escuela.digital.sass.cursos para ver los cursos que tenemos disponibles para ti. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Chau, chau, chau.